Erick, televidente, muy buenas noches, yo los saludo desde la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares donde se está registrando una emergencia humanitaria y no es propiamente por problemas relacionados con la empresa social del estado sino por la concentración de algunas personas que están aquí en este sector que no han podido viajar este tema nos lo explica Judith García, ella es líder social y Judith, bueno, ¿cuál es la situación de algunos campesinos, personas que vienen de afuera? La verdad que desde esta mañana se ha estado llamando a los entes de control ya que a raíz del paro que se está viviendo nos encontramos con que las personas campesinas las personas que vienen de diferentes municipios, incluso las que se están transportando hasta Cúcuta no han podido viajar ya que las carreteras están cerradas a raíz del paro armado ¿Se están concentrando aquí? Sí, se están concentrando acá porque venían a traer a sus familiares que están enfermos algunos venían a usitas médicas y a raíz del paro no pudieron regresar a sus casas ¿Más o menos cuántas familias o personas están afectadas? Nosotros hicimos una caracterización y hasta mediodía iban 13 familias, 13 núcleos de familias afectadas en los cuales habían 10 menores de edad, 4 bebés, un bebé de 4 o 10 de nacido, una niña de 4 años, 2 años, 12 años pues lo que tenemos por ahí encima caracterizado Bueno, ¿cómo están haciendo con estas personas para la alimentación, sus necesidades básicas y qué han dicho las autoridades? Pues tenemos por lo menos a los niños, a los bebés los están bañando en el sector de aquí atrás de la cafetería a los bebés los están bañando ahí para las necesidades básicas pues los baños que tiene el hospital y para cuestión de comida se ha buscado un familiar pues de escasos recursos y han podido hacer comidas allá y traer para las personas pero la verdad como ellos mismos lo han expresado no han tenido plata para estar viendo y viniendo han tenido una sola comida al día ¿Las autoridades no han hecho presencia aquí? No, incluso hoy a mediodía estuvimos en el comité que hubo de prevención pues tratando de solicitar un espacio para dar a conocer la situación no fue posible si logramos hablar con el señor alcalde, con el señor secretario de gobierno el señor defensor del pueblo, el señor Diógenes y algunas otras entidades que estaban presentes quedaron con que venían a las 2 de la tarde y estas son horas y aún seguimos esperando hace poco nos comunicamos con la defensoría y nos dicen que habían venido pero que no habían encontrado a las personas como muy bien nos podemos dar cuenta las personas están ubicadas en este sector han estado esperando lo que les digo desde esta mañana están esperando respuestas y no se ha obtenido nada aún Bueno, gracias Judith Una de las experiencias nos las van a contar ¿Cómo es su situación? ¿De dónde viene o para dónde iba? Nosotros venimos de abajo cerca de San Pablo una vereda la verdad nosotros vinimos acá porque tenemos un familiar subimos porque el familiar estaba grave de salud el día martes y nos encontramos con que el paro nos quedamos acá estancados porque no podemos bajar porque estamos que pues algunos pues le pueden quemar los vehículos o las motocicletas o nos puede pasar incluso algo hasta nosotros mismos porque hemos sido testigos de lo mismo que ha estado pasando y hemos presenciado algunos actos también entonces de eso mismo pues también nos da miedo como quien dice meternos también entonces pues hemos estado acá en el hospital durmiendo acá en los cojines porque no tenemos más para dónde ni dinero para una residencia ni nada de eso y esperando acá con lo poco mucho que podamos reunir entre nosotros para poder comer ¿Quiénes están con usted? Está, pues está, hay varias familias o sea, todos somos familia e incluso hay amigos también habemos bastante de allá de esa misma zona Bien, una situación compleja una emergencia humanitaria que se viene presentando aquí vamos a estar muy pendientes de la reacción de las autoridades porque definitivamente si se comprometieron pues tienen que estar aquí atendiendo el llamado siga usted Erika con más información gracias